Lamentablemente no todo quedó allí. Esta historia de violencia siguió, porque bien lo decía el efectivo de la policía de la provincia, la joven fue trasladada al hospital San Bernardo, donde se recuperaba durante esta madrugada y esta mañana. Se suponía que esta señorita tenía que estar con custodia policial dentro del hospital, pero ¿qué pasó? El agresor estaba internado dentro del mismo hospital San Bernardo y en algún momento, aparentemente aprovechando que la custodia de la joven se había ido o bien no estaba atenta, intentó ingresar nuevamente a la sala del hospital para agredirla. Algo que también llamó la atención. Recordemos que se había dado pocas horas antes una situación donde con un arma blanca había intentado agredirla de una manera muy, muy violenta en una estación de servicio. Y horas después, según lo que relata su padre, quien estamos viendo ahora en imágenes, este mismo agresor intentó agredirla dentro del hospital San Bernardo. Así lo contaba su padre. Ya ocurrió varias veces. El tipo este ya estaba denunciado. Tenía prohibición de acercamiento y todo. Y bueno, tuvimos un tiempo nomás una custodia policial que se nos levantó. Bueno, el tipo estaba denunciado y huyó, se escapó, estaba prófugo. Y ahora volvió, nos vimos la semana pasada, estábamos en alerta. Todos los días ella va al vespa de la noche, vespa nocturno. Y todos los días la íbamos a dejar, la íbamos a retirar. Y este lunes, por cuestión de minutos, no pudimos ir a horario. Y pasó esto, lo que todo lo pasaba. Él vino, la traía acechando de la escuela Vespa hasta la GNC. Y ella pidió ahí ayuda, que se tardó un poco en la gente auxiliar. Por eso él la apuñaló, le hizo todo el ultraje. Lamentablemente la justicia creo que ya lo van a soltar. Mira, si esto no se hace, se viraliza, se hace público, va a ocurrir que él quede suelto y siga acechando. Me comentabas, bueno, que en el hospital también te tocó una situación difícil después de que fue agredida tu hija. ¿Estaba él también al lado, internado? Claro, justo cuando nosotros llegamos, estaba mi hija en una sala y él, el agresor, estaba al lado. Y con un descuido de la custodia que tenía, él ya estaba al lado, amenazando nuevamente a mi hija. Es decir, que en un descuido de la policía, él ya se acercó a tu hija en el mismo hospital y estando mal tu hija. En la misma sala, en la misma sala, distintas piezas, ¿no? Así que yo me la tuve que traer porque mejor la tengo más segura aquí en la casa que en el hospital. Esto no puede continuar así. Ya varias veces, la semana pasada también me la agarró allá en el medio cuadro. Me la tenía de la pierna, no me la dejaba entrar. Ella fue al Vespa de noche. No me la dejaba entrar al Vespa. Y yo, me han avisado por teléfono y yo me fui a ver y le estaba agarrando a mi hija. Yo estaba con mi mamá. Mi mamá la agarró y le dijo que lo deje tranquila, que se vaya, que lo deje tranquila, porque la verdad yo ya sé mucho que ya no están juntos. Pero él no quiere aceptar eso, él quiere, no quiere ver con nadie a mi hija. Entonces, es por eso que actúa así. Si él llega a salir de nuevo, me la mata mi hija.